Hola, hoy te traigo una receta fácil y rápida para cuando tienes antojo de algo dulce. Además, esta tarta de manzana puedes tomarla caliente, así que no tienes que esperar a que enfríe. Y para hacerla necesitaremos manzanas, yo voy a utilizar la variedad Golden. También necesitaremos leche, harina, azúcar, huevos, levadura química o polvo para hornear y un poquito de canela. Lo primero que haremos será romper los huevos en un recipiente amplio. Le añadimos el azúcar y vamos a batirlo bien. Cuando lo tengamos batido le añadimos la leche. A este bizcocho no le voy a poner ni mantequilla ni aceite, porque quiero saber cómo queda sin ponerle grasa. Y ahora vamos a mezclar la canela y la levadura química con la harina. Lo mezclamos bien y vamos a tamizarlo sobre los ingredientes líquidos. Ya sabéis que si no tenéis un tamiz podéis pasarlo por un colador. Y ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. ¿Veis? Así es como tiene que quedaros. Ahora vamos a pelar las manzanas. Le quitamos las semillas y las vamos a partir en cuartos. Aunque si lo prefieres puedes hacerlo en láminas finas o en cuadritos, como quieras. Y ahora vamos a ponerle bien de mantequilla al molde que vayamos a utilizar. Le ponemos un par de cucharadas de azúcar. Y vamos a cubrir el fondo con las manzanas. Ahora le añadimos la masa por encima y lo llevamos al horno que ya tendremos precalentado a 180 grados unos 35 o 40 minutos. Aunque esto dependerá de tu horno. Si lo pinchas con un palillo y sale limpio ya lo tendrás listo. Dejamos que enfríe en unos 5 minutos y aún caliente vamos a pintarla con mermelada. Yo le voy a poner mermelada de melocotón, pero le puedes poner la mermelada que tengas en casa o la que más te guste. Y ya la tendremos lista. Vamos a partir un trozo. Tener cuidado porque está caliente y puede romperse. Bueno pues mirad, sin haberle añadido mantequilla ni aceite, ha quedado un bizcocho esponjoso. Y tiene un sabor buenísimo. En casa les encanta tomar este bizcocho caliente y con una bola de helado. Así que nada, espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.